El show en Got Talent Chile está el espacio para el humor, para el talento y para las imitaciones. Aunque él se define, su personaje, Julián Hammer, como el peor imitador de Chile. Algo freak. Vamos a ver si logra sacar carcajadas al jurado y al público. Aquí está, Ronnie Rodríguez. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Don Antonio, yo sé que no se pide disculpas antes de hacer un show, pero quiero decirles que Julián Hammer me dejó plantado. Dijo que iba a imitar a Shakira, dijo que lo encontramos acá y no llegó. Sorry por eso. Le damos igual como Juan Chileno. Bien. Señoras y señores, para ustedes, esta canción que se llama Ese Hombre, la versión remix. ¡Música maestro! Ese Hombre, de algo hacerte daño, no le guardas su encor, compréndelo. Ese Hombre, solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Y cuéntale que estoy feliz, que fueron muchos sueños junto a Piqué, que ella nunca se fue. ¡Ah, Shakira! ¡Ah, Shakira! ¡Ah, Shakira! ¡No lo puedo hacer, convénsela! ¡A Shakira! Sé que ella está inventó, que al fin hay alguien que me hace guaca, guaca, y más encima me deja pa' que te verás. Sé que él le mintió, ¿por qué hablas así? ¿Por qué era un twingo? Ese hombre no quiso hacerte daño, no recuerdo de su encor, compréndelo. Ese hombre es su amigo y te quiere, Pancho Antonio, porque ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Real, de suelo, ar absurdal, hasta acá, guaca, guaca, guaca. T Junior, de conど de su encor, cant make a wanna個 la quinta, guaca, 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 guapa. ¡ luxe! ¡ eso es suimo, carrying en su Mike Barrera, Gua, gar是什麼, transformada, guaca-aleguaca... Fuerte el aplauso para Rony o Julián Hammer Hoy día Rony Rodríguez Julián está esperando pasar para sorprender Ahí empieza Ahí está la fe de él Oiga, bueno Yo pensé que lo había visto todo Yo pensé que lo había visto todo En televisión Pero siempre sorprende, Rony Muy bien, Pancho Hola, Rony Muy bien, buena noche Oye, Rony Bueno, la rutina que elegiste La música, que elegiste una música Que está buena para escucharla en algunos ámbitos Pero aquí es muy fome Lo mejor, obviamente, es lo que está en el video Que eres tú mismo, por cierto A lo mejor habría que hacer un show más Con más video, con más interacciones de ese tipo Necesita un ritmo Que aquí no estaba, desgraciadamente, esta noche La verdad que creo que en el casting Nos sorprendiste a todos por la humildad Y por ser el peor humorista del mundo No creo que seas el peor humorista del mundo Pero hoy día estás lejos de ser el mejor humorista que buscamos Vamos a ver la decisión de nuestro jurado, ¿le parece? Veamos Rony Muy bien ¡Leo! Rony Tienes una linda personalidad Eres muy simpático Eres muy extrénico Pero también vemos los reparos En el espectáculo que nos presentaste esta noche Por eso, la votación del jurado Es la siguiente Desgraciadamente no sigues adelante en Got Talent Chile Gracias Muy bien, Rony llega hasta acá Le hago un aplauso gigante Ahí está su familia, ¿no? Que nos acompaña Gracias por tu buena onda Por venir al programa Más allá de esta noche Dígame Quiero mandar un saludo a mi familia Que me viene a acompañar A mi señor, a mi hijo, mi mamá Levanten los carteles Mi hermana Mi madrastra, mi padrastro A todos A toda la gente que trabaja En el Salar de Atacama En la minería Y también a la gente de Mayoa Siga buscando, Rony Ahí está el aplauso para Rony Que dejó a Julián James en la casa Vamos a continuar avanzando Vamos con el siguiente show